¿Cuántas veces hemos oído lo de que con la comida no se juega? Muchas. Incluso a alguno le habrá costado más de un capón en su etapa infantil, pues ahora resulta que quienes deciden cosas en Europa están jugando con la comida y no para bien. Me explico. El lobby de la alimentación industrial ha ganado una batalla por la que lleva preocupado un tiempo y que consiste en la eliminación de un apartado que es clave en el reglamento sobre regulaciones nutricionales y saludables. Me explico más. Resulta que hasta ahora las especificaciones sobre lo saludable o no de un alimento que reconocía la Organización Mundial de la Salud y que servía para que los consumidores supiésemos si lo que íbamos a comer llevaba mierdas o no llevaba mierdas, si nos iba a alimentar o solo nos iba a engordar y a darnos gusto al gusto, ya no va a existir. A algunos no les parecerá importante por aquello que decía Ray Heredia de que todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda y qué razón tenía el pobre Ray Heredia. Pero es que el tema es más grave de lo que parece porque ese reglamento era una herramienta imprescindible y fundamental para la aplicación de las reglas en lo referente a la mala alimentación y muy especialmente en la regulación de la publicidad de alimentos insanos para la población infantil. Así como la generación de políticas fiscales para la mejora del acceso a alimentos saludables y la capacidad para desincentivar el consumo de insanos. Y es que no comer mata, pero comer mal también. ¡Ojo a las cifras! Según los datos de un macroestudio publicado por The Lancet sobre el coste mundial de la enfermedad, una dieta inadecuada es el factor de riesgo que más problemas causan a nuestra salud y es responsable del 21% de las muertes evitables. Es decir, que casi una de cada cuatro personas que mueren en el mundo lo hace a causa de una dieta inadecuada y esa muerte se podría evitar. Uno de cada tres personas en el mundo padece obesidad, un 23% más que en 1980. En Europa la cifra se eleva al 58%, es decir, una de cada dos. Y lo de los niños con sobrepeso ya es tremendo. Aviso a los padres, el que un niño de dos años ya use ropita para niños de seis pueden enorgullecerles por tener un niño grande y fuerte, pero también es posible que la criatura esté solamente gorda. ¡Ojo al dato! Pues eso, que las autoridades europeas han cedido el poder al poder de quienes tienen la sartén por el mango de verdad, que son los que manejan la pasta y ya no vamos a saber si lo que nos venden en los anuncios como sano realmente está hecho con caca de vaca. Y dejamos a un lado los costes que supone la sanidad pública, lo de la alimentación insana, porque ya saldríamos corriendo, posiblemente a devorar lechugas sin parar. Bueno, ¿podéis creer que vamos a hablar de cultura en este programa? Creo que somos de los pocos que le abrimos una ventanita a la cultura. Que hablamos de medio ambiente de ciencia y cultura. Sí, 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 es verdad. El valor transformador de la educación y un modelo pedagógico para la formación integral del alumno es el legado que nos han dejado dos mujeres, madre e hija, pioneras en materia de enseñanza. Es que la enseñanza es muy importante para la vida. Estaría por decir que lo más importante para la vida, porque es lo que nos hace avanzar o lo que nos hace retroceder e incluso lo que nos hace estancarnos. Bueno, pues esa misma enseñanza de la que estoy hablando, tan maltratada desde hace un montón de años por todos los gobiernos que se han ido sucediendo en España y que se han dedicado a modificar la legislación sin un rumbo concreto. Que venía uno, la hacía suya. Que venían los otros, la daban la vuelta a la anterior y la volvían a transformar la ley. Bueno, María Goyri fue una investigadora, pedagoga, filóloga y maestra, defensora incansable de los derechos de la mujer y Jimena Menéndez Pidal, su hija, la que continuó la labor difusora del pensamiento pedagógico de la tradición institucionista. Ahora una exposición, Archivo Pedagógico, María Goyri, Jimena Menéndez Pidal, se presenta en Madrid a partir de las 12 en la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Aquí en Madrid. Sí, en Madrid nos muestra la importante huella de madre e hija en la historia de la pedagogía española y sus modernos y vigentes métodos de enseñanza. Bueno, es una pasada el sitio donde es, yo lo conozco. Para hablarnos de esta exposición y de estas dos mujeres, tenemos aquí a Morgana Alonso. Hola, Morgana, acércate al micro, por favor. Me acerco, me acerco, hola. Buenos días. Pero acércala así ya, hombre. Ah, que tiene ruedas. Claro, ay, várgame la paella. La paella, que no saben que tenía ruedas. Pues no, están muy bien tapadas, no se ven. Ahí tienes el café, gracias. Bueno, cuéntanos un poco quién fueron María Goyri y su hija. ¿Quién fueron estas dos mujeres? ¿Quién fueron? ¿Quién no fueron? Más bien sería la pregunta. Pues como empecemos a descartar ya, te apeto que tenemos 10 minutos. No, no. Principalmente, a ver, fueron, sobre todo María Goyri. Era la mujer de Ramón. Mujer de don Ramón Menéndez Pidal. Menéndez Pidal. Ella decidió quedarse un poco a la sombra, digamos, del valor de su marido, que era el más conocido por todo su relación con la Real Academia, el Cidcampeador, sus relaciones en política y tal. Pero ella tuvo detrás una labor absolutamente brutal. O sea, ella fue directora del colegio estudio que fundaría a su hija en los años 40. Fue directora de Párvulos. Fue la primera mujer, si no me equivoco, la primera mujer licenciada en Filosofía y Letras. No estamos seguros. Sí, te dije que sí, te dije que sí. Venga, vale. Sí. No, no estamos seguros. En principio pensamos que hay algunas, unas 4 o 5 documentadas en Barcelona. No, pero habían copiado. Sí, bueno, vale. A lo mejor habían copiado. Venga, vale, te lo voy a decir. Diga, va a ser. Pero bueno, entonces fue de las primeras, de las pioneras en entrar a la universidad, de luchar por ello. A pesar de que le impusieron muchísimas trabas para entrar, que son absolutamente, hoy en día son graciosísimas, entonces fueron un mundo para poder entrar. ¿Cómo por ejemplo? Según iba a entrar, el rector le negó la entrada directamente porque decía que cómo iba a controlar a los varones del campus si no tenían ejército militar para controlarlos cuando entrase una mujer. Bueno, bueno. Qué barbaridad. Entonces. Como ahora, prácticamente. Claro. Qué fuerte. Solo que ahora somos nosotros las que les cascamos a ellos. Qué fuerte. Pero entonces, bueno, al final, por relaciones políticas y militares que tenía la familia, consigue entrar. Y el sistema más o menos de entrada era, ella tenía que esperar a que entraran todos los varones a la clase con el profesor. Se cerraban en la clase. Ella esperaba afuera. Luego un varón la acompañaba hasta el despacho del director. Se encerraba ahí en la puerta. Madre mía, mi vida. Qué fuerte. Y cuando el vedel tenía un momento, un ratito, tontamente entre limpio y limpio y que cambie una bombilla, la cogía, la llevaba a clase, entraba ella a clase y le habían puesto un pupitre unipersonal. Imaginaos, en esta época son las grandes aulas magnas estas con banco corrido. Pues le hicieron una pequeña mesa para ella, que la subieron al estrado al lado del profesor y ahí se sentaba ella de espaldas a sus compañeros. Madre mía. No podían compartir los espacios públicos de la facultad con los chicos, las mujeres tenían que esperar un aula específica y no podían salir de ahí. Así, imaginaos, durante cinco años en el caso de ella. Bueno, está la mujer de Menéndez Pidal y su hija, Jimena. Sí. ¿Por qué son tan importantes de cara a la educación, a la enseñanza en este país? María Goyri heredó, porque lo mamó, vamos, todo el sistema de la libre enseñanza que nace en el sexenio liberal de 1869. Todo esto lo heredará su hija, Jimena, que es una gran luchadora y seguirá con todo ello. También filóloga, ¿no? Sí. Pero también se dedica más a la pedagogía, igual que su madre, igual que don Ramón, se dedica más a filología e historia. María y la hija dirán más hacia la pedagogía, ¿no? ¿Y en qué basan ellos su manera de enseñar, su técnica, por decirlo de alguna manera, su objetivo en la enseñanza? Pues a diferencia de lo que es hoy en día... Curra, rascame aquí, por favor que no me llego. Ahí. Tú sigue hablando. Vale, vale. Un poquito más abajo. Esto es un poco poco. Ahí, ahí, ahí. Esto es un poco nótico. Ahí, ahí. Ah, no, ahora parís, por ahí. Venga, vamos con el niño. El caso es que... Vale, vale. Ay, qué gusto. Se basaban en, sobre todo, como digo, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, en que aparte de las disciplinas básicas, que uno tiene que saber, pues leer, escribir, matemáticas, tal, lo ideal era el desarrollo completo del individuo, respetar las aptitudes individuales de cada individuo, de cada niño. O sea, potenciar para lo que vale. Y potenciar lo que cada uno tenga. Y a enseñarle a pensar, ¿no? Básicamente, que es lo que nos enseñan ahora. Pero, perdóname, ¿en aquella época era más fácil porque no había tantos niños en la escuela? No creas, ¿eh? Lo digo porque ahora hay muchas clases que están muy masificadas, que hay profesores que tienen que atender a 30 niños en un aula, aunque en teoría está prohibido. ¿Era más fácil poder atender o llevar a cabo o desarrollar una educación personalizada? No creas, tenían clases de 20 niños fáciles. O sea que yo en mi edad ya he vivido los 20 y 25 y no he vivido ese sistema tan estupendo que era en su momento, ¿no? Pero era otra cosa. De hecho, fijaos, Jimena en los años 40 inaugura el Colegio Estudio, que se basa en todo el sistema liberal, heredado por su madre, etcétera, etcétera. Y lo hace, lo proyecta en el año 39 y lo inaugura el 40 en pleno franquismo. De hecho, en el año 56... Es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo consiguen sacar adelante un proyecto educativo así en la época de la posguerra? Pues de forma muy sibilina, pues como salían ciertas películas, ¿no? Suavizándolo todo mucho, exponiéndolo como nuevos sistemas de educación, no diciendo exactamente lo que se va a hacer dentro. De hecho, el ejemplo fue que en el año 56 la falanja entrará directamente en el Colegio Estudio. No de golpecitos en la mesa, por favor. La falanja entra... Perdona, la falanja entra... En el año 56 y directamente arrasa con el Colegio Estudio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Solo que seguirá, o sea, volverán otra vez y seguirán manteniéndolo, manteniéndolo, sí. O sea, que no es una cosa... O sea, que todo tiene su dificultad y ellos... O sea, la importancia de esta familia, concretamente de María, de Jimena, de Ramón y de toda la familia, es que siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Y ahora va a haber una exposición en el Olivar de Chamartín, que es una maravilla donde está la Fundación Mendez Pidal, que es una pasada. Yo, a todo el mundo que tenga ocasión de ir a verla, que vaya, porque parece mentira que en una ciudad como Madrid, rodeada de rascacielos, bueno, rascacielos, de edificios horribles, de repente hay un oasis, un oasis en medio de la ciudad, que es alucinante, con una casa preciosa y es un olivar, es un olivar. Es el antiguo olivar de Chamartín, que tenemos constancia, por lo menos por escrito, de que existe desde 1808. El ejército de Napoleón se asentó ahí, de hecho. ¿Y qué es lo que se puede ver? La casa, lo bonito de la Fundación Mendez Pidal es que es la casa de don Ramón y de su mujer y de sus hijos. Es la casa, que se convirtió en una especie de superfundación en el año 85, pero lo que se ve es, originalmente, lo que es una casa que se construye entre el año 23 y el año 25. Entonces es todo original. ¿Y la exposición qué va a mostrar? Sobre todo elementos de María y de Jimena. Perdón, que estoy un poco pachucheja. Y cosas totalmente inéditas. Tenemos los cuadernos de aprendizaje de doña María, cuando tenía cinco añitos, sus cuadernos de lengua, que eran de su madre, pues de alrededor de 1830. Los gorritos, los bombines originales que llevaba María cuando se va con su marido de viaje, en su viaje de bodas en 1900. Qué bueno. Las actas de las notas de Jimena cuando era una niña en la Asociación de Enseñanza de Mujeres. Todo. Oye, qué fuerte, porque siendo una familia toda de tan listos, el padre, la mujer, la hija debían ser un coñazo. Total. No, pues al parecer eran muy graciosos. Tenían un espíritu ahí. Ahí no preguntaban, ¿dónde está Jimena? Porque ya se daba por hecho que estaba estudiando. ¿Dónde está papá? Pues estudiando. ¿Dónde está mamá? Pues estudiando. O sea, la juerga, padre. Bueno, muchísimas gracias, Morgana. Ha sido un placer. Hazte un tatuaje, si acaso, algún día. Sí, sí, me queda hueco, sí. Muchísimas gracias. Yo voy a ir a verlo. Me ha interesado muchísimo. A ver si es. Y de verdad, todos los que estéis en Madrid, o sea, o tengáis la posibilidad de acercaros a venir un fin de semana y tal, además de ver el Museo del Real Madrid, que está muy bien también, porque tiene copas y tal, acercaros a ver cosas como esta, que son originales, son diferentes y no siempre se tiene la oportunidad de acceder a ellas. Así que, muchísimas gracias y tómate el café ya tranquila, venga, que no te hemos dejado. Por fin, por fin. 8 y 30. Vamos a hablar ahora de otras cosas muy interesantes también, con Jorge Cepeda, un gran escritor, periodista también en su momento, y que obtuvo el premio Planeta, por cierto, si no me equivoco, y ahora ha sacado una novela nueva que se llama Los Usurpadores y que Curra se la ha ventilado y que le ha encantado. Así que vamos a hablar de ella, vamos a hablar con Juan, vamos a, digo, con Jorge. Hola, Jorge. Hola. Buenos días, gracias por venir aquí. Sabemos que madrugas muchísimo. ¿Nos oyes bien en nuestra emisora de México? Por supuesto. Vale, nos recibes perfectamente, ¿no? Paramos las máquinas para escucharlos todos. Muy bien. La corrupción política en nuestro país es una noticia, que les voy a decir, pues ya, que te desayunas todos los días con ella. Tristemente se ha convertido en un fenómeno universal, ¿no?, del que los ciudadanos, pues solo conocemos la punta del iceberg, o por lo menos es una sensación. Sí, hoy tenemos a un invitado que en forma de novela negra y con México como escenario nos desvela qué es lo que realmente se mueve detrás de la política y cuáles son las pasiones que se desencadenan en las luchas por el poder. Y lo hace con una historia trepidante desde el arranque de la novela, que empieza, wow, con el atentado más grave desde las Torres Gemelas en México en una reunión cultural al más alto nivel que reúne, pues, a personajes del mundo real como Cristina Kirchner, Salma Hayek, Lula y hasta un premio Nobel. Bueno, pues desde ahí es un no parar en una lucha de tres ambiciosos y corruptos candidatos a sustituir al saliente presidente mexicano un abanico de oscuros personajes y un grupo de personas honradas que se juegan hasta la vida. ¿Los usurpadores, Jorge, refleja de verdad lo que es la política, al menos en tu país, o ahí has tirado imaginación para meter miedo, pero no es tan así? No, tal cual. Los usurpadores lo que intenta es reflejar cómo es el ejercicio del poder real tras bambalinas, ¿no? Que en última instancia es una historia casi de la infamia universal, pues. Los dos libros anteriores, que son también trillers políticos... Sí, esta es una trilogía, perdón, esta es una trilogía. Tal cual. Bueno, han sido traducidos al chino, al búlgaro, al turco, al italiano, francés, inglés, croata, noruego. Lo que quiero decir con esto es que en Estocolmo o en Estambul se leen no como historias mexicanas, sino como historias del poder, es decir... Pero tú crees que es universal, o sea, tú crees que... Absolutamente. Como dijo aquel, que no me acuerdo quién fue, la honestidad en la política solamente es cuestión de tiempo, se pierde, se llega a perder. ¿Tú crees que eso es verdad allá donde esté un ser humano? Y que la moral en política es un árbol que da moras en la práctica, porque no existe la ética. El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca yo creo que es la constatación absoluta de que el meme hace las veces del argumento, sustituye al argumento político, el epíteto sustituye al compromiso, al programa. O sea, tú no crees... No sé si en los usurpadores, porque la ha leído, ha sido ocurre la que ha leído la novela, en los usurpadores no hay ningún político que entre en política realmente por vocación ciudadana. No, sin duda. Y muchos de ellos, tanto en periodismo como en política, se participan con el anhelo inicial de hacer algo por el mundo, por cambiarlo. Ahora, el desgaste que implica el ejercicio de la política cura a todos de cualquier virginidad primigenia, ¿no? Y de alguna manera nos va metiendo en esta lógica de que el fin justifica ciertos... Sí. Es decir, ahora hay matices y justamente por eso la novela. Yo he sido periodista 30 años, director de periódicos en mi país, y lo que encontraba era la necesidad de una novela que diese cuenta de los grises, de este político que puede besar a sus hijos por la mañana absolutamente convencido de que es un funcionario público y por la noche cometer una infamia, ¿no? Es más, hay una narrativa incluso de aquel que, bueno, tiene su medio millón de euros poco escondidos por ahí porque la política es traicionera, qué sé yo, y él está absolutamente convencido que otro en sus zapatos tendría cuatro millones de euros, pero él, como es un servidor público, que se precia, simplemente tiene su guardadito. Estas lógicas se van desarrollando a medida que... Y siempre fue así, ¿crees que siempre fue así? ¿La condición humana va la corrupción, va el egoísmo, va esa manera de ser? No, yo creo que esto va encrechendo a medida que se va imponiendo una lógica mercantil y del éxito, esta cultura del éxito por encima absolutamente de cualquier otra valoración. El éxito material, ¿no? El éxito material. Es decir, hay una frase muy famosa de un político latinoamericano que dice un político pobre es un pobre político. Como queriendo decir... La austeridad, la dignidad, la humildad en política, en realidad es un fracaso. Pero yo diría, yo extendería esto ahora a la sociedad en su conjunto. Hay una frase muy buena de un político español que dice, pon de beber, pero bueno, eso es otra cosa, no tiene que ver. Yo le quería preguntar, porque hemos hablado de la... de que ahora mismo solamente funciona la cultura del éxito, hemos hablado también de la corrupción como algo universal. ¿Qué diferencia habría entre esa corrupción en China, en España y México? El uso de la violencia, esa asimilación en el día a día de lo poco que vale la vida. Sí, yo creo que tiene que ver... Es decir, la política y sobre todo el ejercicio del poder tiene un componente susceptible de corromperse, pues. El tema es el contorno que permite mayor o menor impunidad. La lucha por el trono, un poco como la serie de televisión, es salvaje. Ahora, ¿cuán salvaje va a ser? Lo da el contorno de las instituciones. La posibilidad de la impunidad, la rendición de cuentas o no. Desde luego hay sinvergüenzadas en Suecia o en Alemania, pero están muchísimo más acotadas por un entramado que no te lo permite sacar impunemente. Exactamente. Yo creo que la cuestión es la impunidad. La impunidad. Y eso lo da la educación, la cultura de un país, yo creo. También en las noticias que recibimos constantemente de México, en España, sobre la violencia, los muertos ajusticiados en la frontera, los ajusticiados por el narcotráfico, aquellos que se toman también... los feminicidios, los feminicidios, aquellos que se toman la justicia por su mano y que acaban matando a asaltantes en un autobús hace unos días. Sí. ¿Se ha normalizado tanto la muerte, la violencia en México? Sí. La desgracia es que la guerra contra el crimen organizado ha dejado un saldo de 100.000 muertos. Y, en efecto, esto va casi narcotizando las sensaciones de la opinión pública. Luego se necesita que desaparezcan 43 chicos de la noche a la mañana para otra vez volver a sacudirnos. Es una raridad. Pero es cierto que la impunidad y la ausencia de un tejido institucional robusto es el que va provocando estos hombres fuertes, estos poderes fácticos que se creen en posibilidades de hacer cualquier cosa. Ahora, hay una oleada de esto en todo el mundo. Esta cerrazón frente a los migrantes que se vive en Europa, este ascenso de los países de derecha, en última instancia lo que tiene que ver es con el desprecio a la otredad y con la necesidad de atrincherarse en lo que es mío y oponerse a lo que es tuyo. Y esos son signos de estos tiempos que son bastante, por desgracia, bastante universales. En Los Usurpadores, o sea, mejor dicho, Los Usurpadores, que es el título de tu novela, ¿has querido lanzar algún mensaje o simplemente has utilizado esa realidad como hilo argumental y como para desarrollar tu trama o de verdad has querido utilizarlo para concienciar? Más que literalmente concienciar, extrapola de alguna manera la esperanza que uno mantiene en la vida, porque al final es una novela esperanzadora. Son cuatro amigos que son mi detective colectivo, un detective coral, digamos. Los Azules. Llamado Los Azules a sí mismos, que al final representan a muchos individuos que no se quedan indiferentes frente a la tragedia ajena. Y me parece que eso es lo que rescata a la humanidad. Durante siglos el ciudadano de a pie en México se reinventa para vivir un día más y lo seguirá haciendo a pesar de Trump, a pesar del salvajismo que vivimos o los feminicidios, etcétera, etcétera. Y eso está muy presente en la novela. Cuatro tipos, una mujer y tres hombres, dos de ellos enamorados de la misma mujer, que hay una tensión ahí permanente entre ellos, pero sobre todo constituyen una cofradía de lealtad. Si ahora está muy de moda el poliamor. Tal cual, tal cual, y más ahora en el trópico. Y ellos se representan esto que lleva a la gente a salir a las calles, a firmar una petición para rendición de cuentas, a hacer que las cosas no den lo mismo, pues. Y eso es lo que está, lo que transmina a lo largo de la novela, más allá de, como tú dices, un suspenso trepidante que te lleva a continuar, ¿no? El arranque es brutal. Brutal. Es un, lo puedo decir, Sí, sí, porque además, sí. Es un atentado en la Feria del Libro de Guadalajara, que es el evento internacional más importante en el país, la feria más importante después de Frankfurt, a la que asisten expresidentes latinoamericanos, premios Nobel, celebridades, artistas, etcétera. Y un comando entra y ejecuta a 150 de estas celebridades y produce una crisis política mundial, y en particular en México. Y de ahí se desencadenan los cuatro jinetes del apocalipsis, digamos. Y estos amigos intentarán, estos azules que están en posiciones claves de la sociedad mexicana, intentarán lo indecible para encontrar quién es el responsable de este atentado y cómo evitar el ascenso de un usurpador. En el camino tendrán, evidentemente, amenazas de muerte y demás. Esa es la trama de los usurpadores. Sí, yo quería, me ha interesado mucho cuando leía entrevistas que te han hecho, que tú cuentas que muchas veces los periodistas no pueden publicar, a la verdad con un personaje, todo lo que les cuentan. Hay cosas off the record que no se pueden publicar. Y que, bueno, pues que a veces la información se queda un poco lo que es en la superficie, ¿no? Y que, bueno, a ti la literatura te sirve en cierta manera para contar esos datos que conoces y que sabes y que, bueno, que son peligrosos o no se pueden por no estar contrastados o porque la persona no los acepta. La fuente dice que no se diga y, sin embargo, en tus novelas o en esta novela los incluyes. O sea, nos podemos aquí encontrar, sin que digas qué, pero cosas que no se publican generalmente. Tal cual, porque, en efecto, lo sustancial de la política sucede muchas veces en la opacidad. Los políticos hacen de la oscuridad una religión, pues, ¿no? Prefieren resolver en lo oscurito, digamos, aquello que es decisivo. Muchas veces cuando vemos en el parlamento la discusión de una ley, sabemos que lo sustancial de esa ley fue discutida en una charla de sobremesa entre cinco poderosos, pues, lo sustancial. Para el periodista eso es muy frustrante porque cubrimos la crónica parlamentaria, pero es imposible entrar a esa charla de sobremesa. Luego nos enteramos de rebote, tres días después alguien nos suelta algo, en fin, vamos recomponiendo la escena. Muchas de estas archi-expedientes me quedaron en la gaveta como periodista, como director de periódico, etc. Y entonces, sí, mis novelas han servido un poco para conjurar la manera en que un gobernador se vendió frente al narco, un general hizo un lavado de dinero de un guardadito que se convirtió en un guardadote, digamos, en un forno. No sé si sigues la política de aquí, de España, pero ¿cómo interpretas tú que la corrupción no pase factura, o por lo menos en la medida en la que se supone que debería pasar factura a los partidos? Factura electoral. Sí, factura electoral. Bueno, la paz en cierta manera, yo creo que hay un descrédito casi universal frente a la clase política, lo acabamos de ver en Washington, independientemente de las muchas interpretaciones. Claro, el problema de eso es que la gente se enfada, es intransigente con ciertas actitudes políticas y la manera de salir de ahí o de protestar de la gran mayoría de la gente, como estamos viendo, es votar a personajes lamentables. Absolutamente lamentables. Es que ese es el problema. Lamentables, pero que de alguna manera le representan algo que no tiene que ver con el político profesional. Y es lamentable que en efecto en ese dilema en Estados Unidos hayan encontrado que era... Bueno, y a ver qué pasa ahora en Francia y qué pasa en Alemania y que estamos un poco nerviosos. Pero hay, exacto, hay un descrédito absoluto hacia lo que es el político profesional que es muy preocupante porque tiene salidas hacia el abismo, como acabamos de ver en Washington y que puede reproducirse en muchos de nuestros países. Bueno, Jorge Cepeda, ¿Cepeda con Z o te lo has inventado tú? Sí, en América Latina algún desbalagado con Z o repudiando a su familia, se cambió la Z y es muchísimo más común que la C. Sí, fíjate, pero C y C, se supone que siempre con C. No, pero pasaba mucho también en España en los registros que si la persona que tomaba nota de los nombres no tenía mucha cultura, mucha formación, no tenía la pata en los nombres y en los apellidos. Bueno, los usurpadores, Jorge Cepeda, muchísimas gracias. ¿Cómo podéis los mexicanos comer chiles así como si fueran pipas? Que eso te devora el alma. Estamos acostumbrados a la vida dura. Pero muy dura, bueno, muchas gracias. Lo hemos dicho al principio, lo dijimos ayer, lo avanzamos ayer. Hay cosas importantes y hay cosas que importan. Una de las cosas que importan, al menos a nosotros, es que Curra, nuestra compañera Curra Fernández. Hola, Curra. Hola, muy buenos días. Está pasando un mal momento, lo está pasando mal. ¿Por qué lo vamos a negar? Porque el viernes desapareció su bolsita de maquillaje con todas las pinturas, donde llevaba un quitagujeras, ¿de qué se llama? Sí, un quitagujeras. Un quitagujeras y una pastilla de tranquimacín. Nosotros hemos hecho, le hemos dicho, Curra, por favor, por favor, haz memoria. ¿Dónde has estado? Desde el viernes, porque ya hablamos ayer con nuestra compañera de abajo de seguridad y ninguno de los compañeros de la radio se ha hecho con tu bolsita. ¿Dónde has estado? Vamos a llamar, vamos a llamar. Estamos llamando, de hecho, a todos los sitios por los que Curra recuerda haber estado a lo largo del fin de semana y ayer. Y vamos a ver, ¿cómo era la bolsita, Curra? Era Rosa Fucsia. Hola, buenas tardes. ¿Es la pastelería... Alemani. Alemani. Sí, de calle Mecena. Eso es, mire, soy compañero de Curra Fernández, estamos aquí en el programa Arriba España de M80. Es que ella ha perdido una bolsita de maquillaje con un tranquimacín y un quitagujeras y ha estado ahí. ¿Cuándo fue, Curra, cuando estuviste? Bueno, yo voy todos los días. Soy la de la caña y el pincho de tortilla. Ah, eh... Ana. Sí, Ana Curra, sí, la de la caña y el pincho de tortilla. Dame un segundo, ¿y qué es? Pues un bolsito lleno de pinturas... De maquillaje. Quitagujeras. Un bolsito de maquillaje de señora. Sí, y un tranquimacín. Dame un segundo, voy a preguntar. Vale, por favor. Mientras tanto vamos a presentar a Tom Callen. Hola, Tom Callen. Hola, buenas tardes. Me encanta lo de señora. Sí, no, de hombre. Sí, vivimos tiempos de vernos, pero todavía... Bueno, pues Tom Callen, vamos a hablar con él, vamos a hacer nuestra sección Cazadores de Mitos, porque vamos a ver si los suecos son como nosotros creemos, si los estereotipos de los suecos que manejamos son reales y tú nos los vas a corroborar o no. Mientras esperamos a Marcelino de... Giovanni. ¿De qué? Giovanni se llama, de la pastelería esta. Mientras tanto, un documental que se estrenará próximamente. Sí, Giovanni, dígame. Me dice el personal que no, que no le han entregado nada absolutamente. Simplemente, ya siendo de doña Ana, pues lo hubiéramos guardado con mucho gusto, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. De todas formas, si apareciese, ya sé de quién es y le diría algo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, eh, Giovanni. Pues nada, ahí no está curra. Oye, qué encanto, ¿no? Muy encantado. Sí, que metes más más. Bueno, decía aquí un documental que se va a estrenar próximamente, la teoría sueca del amor, viene a tirar por tierra la imagen muchas veces idílica que tenemos de la sociedad sueca, por lo menos yo. Según las conclusiones de un director de cine, que se llama Eric Gandini, a los suecos se les ha ido de la mano lo de su ideal de independencia individual hasta el punto de que la soledad empieza a ser un problema muy serio allí. Uno de cada dos suecos vive solo y uno de cada cuatro morirá solo. Esto parece claramente un trabajo, eh, para nuestra sección Cazadores de Mitos, que como sabéis dedicamos a desmontar o confirmar los estereotipos de distintas nacionalidades. Y, curiosamente, llevábamos varias semanas con este espacio, pero inexplicablemente nunca habíamos recurrido a tono. Bueno, Tom Callen, tú eres sueco de Suecia, ¿no? Sí. De todo el cogollo de Suecia. Sí, sí. Mi cuna era sueca. Tu cuna era sueca. Mi vida ya es España, pero sí. Efectivamente. Y además todavía tiene algunas cosas... ¿Algún acento tengo todavía? No, acento no, pero que vamos, que va siempre con suecos. Él no lleva zapato ni bota, va siempre con suecos. Que eso es algo que agradece. Que es un sueco de Cádiz, ¿no? Ese es el chiste, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, Tom. Mira, tenemos sentido de humor. Esto es lo que es Colombia. Bueno, tú tienes sentido de humor, los demás no lo sé. Yo te voy a decir 10 estereotipos, 10 topicazos que manejamos sobre los suecos y tú nos dices si es verdad o es mentira, ¿vale? Vale. A ver. ¿Pero con una palabra o...? No, hombre, extiéndete. Tampoco mucho, porque los suecos tampoco dais para mucho. Son muy así, son muy pragmáticos. Por eso, tampoco dais para mucho los suecos. Allí la Santa Biblia tiene otro nombre. Catálogo de Ikea. Temo que es verdad. Muy bien. ¿Contáis cada uno de los coches de la marca Volvo con los que os cruzáis cuando vais viajando por el extranjero? Quizás otra generación de mis padres. Lo de modernos suecos jóvenes y tan hipsters son demasiado guays para hacer esto. Pero antes sí, hay que reconocerlo. Ah, mira, uno de nuestros. Ah, otro de nuestros. Estamos conquistando el mundo. Coche por coche, Volvo por Volvo, carretera por carretera. Con el SAB no pasaba lo mismo, ¿no? No, pero sabes mejor el coche. Y tú lo sabes. 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 Yo tenía un SAB, sí. Os quitáis los zapatos nada más cruzar el umbral de una puerta, aunque la casa sea de otro y el suelo de terrazo. ¿Es correcto? Le va a añadir un dato. Le va a añadir un dato. Un amigo comentó que fue una escena formal. Las señoras en faldas largas y vestidos, los hombres vestidos de traje negro y tal, pero sí quitaron los zapatos antes. Qué fuerte. Esto ya es pasarse a un extremo. Sí, sí, sí. En Suecia solo hay algo más frío que el clima y los suelos de terrazo, que es vuestro carácter. Bueno, la pasión sueca es desconocida. Es que vamos a reconocerlo, pero... Pero bueno, sí, un poquito. La impuntualidad es un pecado mortal y está castigado con el aislamiento social y sin bollos de canela. Sin bollos de canela. Lo que se trata es que hay fuerzas cósmicas que obligan a un sueco a llegar a la hora en punta. O sea, es imposible, aunque quieren llegar más tarde para adaptarse al país, es imposible. Hay unas fuerzas rítmicas, cósmicas, ahí... ¿Qué obligan? Que te ponen ahí en la puerta, en la hora... A la hora que toca. ¿Os cuesta dar y recibir piropos, guapo? No soltamos mucho piropos. No, guapo tú, oye. Y guapa vosotras. En Suecia no, ¿eh? Pero es una cuestión de igualdad, de no ser machista o...? Probablemente, pero hablamos poco, entonces cuesta un poco de envidia. Somos envidiosos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. En cambio, un buen curso de sueco debería comenzar por aprender los insultos. Tenéis fama de insultar muchísimo, a diestro y siniestro. Qué va. Esto no. No es verdad. Y nuestros tacos y palabrotas son muy suaves y mucho mejor aquí. Aquí insultáis mucho mejor que vosotros. Nosotros mejor que vosotros. Bueno, es que el insulto español es mucho más rico. Vosotros, por ejemplo, ¿qué decís? Mucho más rico. ¡Cegijunto! ¿Qué decís? ¡Córcholis! Sí, esta cosa. Es que al diablo, esta cosa, que somos en ese sentido muy protestantes buritanos todavía. No hemos logrado el gran insulto. Vete al diablo. El sueco medio es el negativo de José Luis López Vázquez. Es decir, sois todos altos y rubios. De hecho, os caísteis en la marmita del champú de camomila. Bueno, todos no son altos y con los jazules. Hay de todo un poco, pero bueno, ese es el estereotipo. Es el estereotipo. Hablamos de estereotipos. Bueno, tú eres ahí, macho, eres... Bueno, uno cincuenta y tres es lo que me digo. Sí, sí, uno cincuenta y tres de pie. Sentado. Vale, vale. Y es rubio y los ojos azules. Sentís aversión por cualquier tipo de confrontación o conflicto. Si tenéis que poner verde a alguien, lo haréis como corresponde, por la espalda. ¿Pero qué me dices, hombre? Es que es verdad. El sueco no aguanta el enfrentamiento. Se ponen muy nerviosos. Y buscan directamente el compromiso, el acuerdo, el pacto. Sí, sí, pero directamente no pueden con el enfrentamiento. Hasta que llevan a un extremo que casi no es sano. ¿No? Ya. Hay otros ejemplos en el mundo de todo lo contrario. De todo lo contrario. Que tampoco es bonito. No sé qué es mejor. En Suecia no hay conversaciones incómodas en el ascensor. Simplemente nadie dice nada. Puedes considerarte afortunado si hay contacto visual. Sí. No hablamos en los ascensores y hablamos poco en general y miramos al suelo cuando pasa el vecino. Este lamento es verdad. Es así. O ha sido así. Nunca he estado para cambiar. Y bueno, ya al margen de esto, tenemos 30 segundos nada más. Lo de la soledad empieza a ser un problema grave en Suecia, ¿verdad? Sí, lo es. Y la falta de felicidad nunca ha sido destacado en la sociedad, pero ya lo he comentado en el programa antes, según una estatística, una investigación, nunca en la historia los fue que se han hecho el amor menos o se ha reído menos que ahora. Y esto es una cultura en plena de carencia. Es triste. Es triste. Este es un precio que hemos pagado para lo que tenemos, pero hay que revalorar, quiso, lo que hemos hecho y el futuro. Bueno, muchas gracias, Tom Callen. ¿Te quedas aquí ya? Porque luego viene la República Guayamericana. O sea, que hoy voy a hacer doblete. Dios mío. Venga, muchas gracias.